CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mociati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Quiso ser novelista, quiso ser actor, terminó siendo sociólogo, con estudios en Chile y en el extranjero, cientista político, autor de obras que impactaron, el consumo me consume, anatomía de un mito, muchas otras obras. En algún momento se le llamó como el último marxista, ahora no porque el marxismo está de moda con esto del Partido Comunista que quiere entrar al gobierno, en un eventual gobierno de Michel Bachelet. Nada más oportuno que hoy, ante una segunda vuelta de elecciones presidenciales en que podría seguramente ganar Michel Bachelet y con un Partido Comunista que ha vuelto, yo diría, al centro de la política, hablar con alguien que se declara marxista. Con Tomás Mociati. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todavía marxista? Sí. Yo diría... ¿Convencido? Sí, que soy marxista crítico. Es decir, esto significa que creo que Marx es un buen analista de los sistemas capitalistas, pero sus sucesores no han sabido formular las condiciones de un socialismo real, posible, que sea eficiente, pero al mismo tiempo sea democrático. Leo una entrevista antigua, pero que dice lo siguiente. Usted habla de que en algún momento fue responsable del socialismo, del Partido Socialista que se renovó, de la renovación socialista, pero en algún momento puso un límite. Y entonces le preguntan si usted se ha derechizado y dice yo pongo un límite. Y le preguntan, me detengo cuando veo que la socialdemocracia se ha apoderado del Partido Socialista. Yo afirmaba que la señal de identidad de los sectores populares era el marxismo. No me importaba si tenía o no la razón. Yo me definía marxista porque los sectores populares se identificaban con eso. O se identifican con eso. Y a mí me llamó tanto la atención porque dice, no me importa si tenía o no la razón. ¿Cómo no le importa? Ese es un error. Un error fruto de las entrevistas. Las entrevistas son muy traidoras. Cuando uno es un entrevistado eventual, yo diría que eso está mal dicho. Obviamente que yo creo que el marxismo tiene la razón en unos aspectos y no ha logrado construir un socialismo razonable y ese es su gran fracaso. Entonces podemos decir que el marxismo solo se puede ser marxista siendo crítico. Cuando dije eso, seguramente estaba pensando en que mi relación con el Partido Comunista era más fuerte de lo que es hoy y eso influye obviamente en lo que uno piensa. ¿Es un desencantado usted? Soy un optimista razonable. Eso significa que soy un optimista con reserva. Creo que hay que cambiar el capitalismo. Pero hoy día creo que el camino de cambio del capitalismo pasa por una socialdemocracia progresista. Voy a hacer una pregunta que he hecho otras veces hace mucho tiempo pero que la he hecho porque para mí es un tema que por lo menos no le encuentro solución. En este mundo en que vivimos, el mundo de la tecnología, de la microtecnología, el mundo de la inteligencia al final, en que las ideas son fundamentales, el que se le ocurre una idea es un hombre rico al final. La teoría del valor marxista, que es una teoría bastante mecanicista. En este mundo moderno al final el valor de las ideas parece que uno o yo por lo menos no lo encuentro. ¿Cómo responde el marxismo frente al valor de una idea? Me refiero a la teoría del valor. Sí. El marxismo debería enfrentarse a crear una nueva interpretación del capitalismo contemporáneo. El capitalismo contemporáneo no es el capitalismo de Marx, no es el capitalismo de Lenin, no es el capitalismo de las primeras socialdemocracias. Hoy día cualquier socialismo que uno piense necesariamente tiene que pasar por respetar las ideas nuevas, por crear ideas nuevas, y por buscar un modo de que en esta sociedad tecnologizada los trabajadores participen efectivamente en la gestión de las empresas y los ciudadanos participen efectivamente en la gestión de la sociedad. Y para participar los ciudadanos y los trabajadores en la gestión de la sociedad es necesario crear un nuevo tipo de democracia, una democracia participativa. Una democracia participativa es una democracia en que los obreros discuten en su fábrica sobre la producción, sobre la comercialización, sobre la gestión de la empresa, dan ideas. Además, cuando yo recuerdo la película, el documental de Patricio Guzmán sobre la unidad popular y veo a esos trabajadores discutiendo con el encargado de la CUT, se me desarman mis pretensiones intelectuales, que los intelectuales creemos que somos los únicos que podamos hablar bien, argumentar bien y que nuestro papel es ese. Y sin embargo ahí, hombres del común, cuando se enfrentan a hacer política, a reflexionar sobre la sociedad, que eso es hacer política, lo hacen, también como los intelectuales. Y en una sociedad hiper-tecnificada, con los conocimientos absolutamente desarrollados, con personas tan especializadas, ¿cómo se va a producir esta discusión? Cuando son, la verdad es que en general no se conocen muchos temas, un lugar puede trabajar en una empresa, pero conocer, competir en un mundo global, competir con productos extranjeros que tendrían que venir, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para que personas comunes que no tienen esos conocimientos participen en decisiones? Es que eso es la democracia. Me refiero en decisiones empresariales, estoy hablando de la democracia. Es que en las decisiones empresariales siempre hay una pregunta sobre los objetivos. ¿Qué se pretende con ese producto tan sofisticado? ¿Cómo ese producto sofisticado se integra al conjunto de las decisiones de políticas públicas que se van a tomar en una sociedad? Bueno, esas preguntas también se las puede hacer un obrero, porque el obrero hoy día no es un analfabeto. El obrero hoy día es alguien que tiene contacto con la técnica, es alguien que tiene contacto con la computación. Entonces, pero las preguntas fundamentales son siempre simples en una sociedad, al margen de que producir tecnología sea muy complejo. ¿Y usted cree que estas preguntas y que esta posición que usted plantea es la posición del Partido Comunista, que es marxista? Yo diría que debería hacerlo. ¿Y no está seguro que lo sea? No estoy seguro que lo sea porque hay un largo silencio que el Partido Comunista lo ha consumido. Y ese largo silencio es que no ha dicho nada todavía, a fondo, sobre el derrumbe de los socialismos en Europa, sobre el derrumbe del ideal bolchevique y sobre el estancamiento de Cuba. Una sociedad en la cual no puede haber un sistema de partidos abiertos, sin los cuales es muy difícil que haya democracia. Hay que pensar un socialismo con pluralismo político y eso todavía está pendiente. Hace 13 años, 13 años, usted dijo, para mí lo mejor sería que el Partido Comunista dejara de llamarse Partido Comunista. Podría cambiar de nombre como en otros países o pasar a ser parte de coaliciones más amplias como la Unidad de Izquierda Española o él, en ese tiempo, el Unido Italiano. ¿Sigue pensando lo mismo? Eh, sigo pensando que lo más interesante del marxismo contemporáneo fue el eurocomunismo. Y Chile, el Partido Comunista chileno tenía todas las condiciones para caminar por ese sendero, por el sendero de una crítica a los socialismos reales, una crítica radical a los socialismos reales, porque su fracaso es espantoso, y no lo ha hecho. No ha dicho nada sobre ese derrumbe, nada serio. Entonces, el Partido Comunista y las personas que nos estemos cerca de él, tenemos aquí una oportunidad para debatir sobre un programa razonable en una sociedad capitalista, con estructura neoliberal como la que existe, y pensar ahí en qué se puede hacer para dar los primeros pasos hacia un socialismo del siglo XXI. ¿Para usted Cuba es un ejemplo? Me ha dicho, da a entender que no, que hoy no es un ejemplo. No, de absoluto. ¿China es un ejemplo? China es una pregunta. Es una pregunta muy compleja de responder para los que nos decimos marxistas, porque hablar de un socialismo de mercado se puede hablar cuando se reconstruye la conmovisión marxista, pero hablar de un socialismo de mercado sin hacer un serio intento de reconstrucción de la partida marxista crea confusión, enorme confusión. ¿Usted está confundido con China? Yo estoy confundido con China. ¿Está confundido con Vietnam? Y estoy confundido con Vietnam, no me pronuncio porque no sé. Pero sobre China, lo que conozco, me lleva a la pregunta, gran capacidad tecnológica, pero poca democracia de base, poca participación de los trabajadores en la toma de decisiones, en las empresas, en la sociedad entera. ¿El Partido Comunista debiera estar en el gobierno, en el eventual gobierno de Michel Bachelet, o debiera estar fuera? Hagamos un alto, volvemos en un instante. La pregunta quedó pendiente a Tomás Muleán. ¿El Partido Comunista debiera participar en un eventual gobierno de Michel Bachelet, o no? Le pregunto esto porque yo lo escuché decir, en plena campaña electoral, el Partido Comunista debe apoyar a Marcel Claude en primera vuelta, usted lo dijo. Y dijo que el Partido Comunista se apresuró en apoyar a Michel Bachelet, etc. Después de todas estas declaraciones, ¿debería participar en el gobierno de Michel Bachelet, en este eventual gobierno? Yo creo que debe participar de la coalición Nueva Mayoría, pero sin entrar en los ministerios. Me temo que si entran los ministerios se generen fuertes tensiones en el interior del Partido Comunista y se pueden producir situaciones parecidas a las que ocurrió en el gobierno de Gabriel González Videla, donde los comunistas ocuparon tres ministerios, pero trataban de seguir vinculados a las movilizaciones de masa, a las huelgas, etc. Y me parece que esas dos cosas debe hacerle el Partido Comunista, por lo cual me parece que tácticamente es mejor para él no estar en el gobierno, pero constituirse después en un grupo de versión por política progresista. ¿Usted sabe qué quiere el Partido Comunista? Le hago una pregunta en simple, una pregunta in extremis. Si el Partido Comunista hoy día en Chile tuviera mayoría parlamentaria, pudiera hacer las reformas que quisiera, ¿qué haría? ¿Usted lo sabe? Yo creo lo que debería hacer. No, no, no. Pero lo que quiere el Partido Comunista. ¿Lo sabe usted? Porque yo no lo sé. Yo diría que es muy difícil saberlo, porque nos encontramos frente a una coyuntura compleja. Me refiero, ¿cuál es el modelo de sociedad comunista que plantea el Partido Comunista para Chile? Para Chile, para Chile de hoy. Bueno, ese es el gran... ¿Cuál es su ideal? Ese es el gran vacío. ¿Hay vacío? Absoluto. Hay un enorme vacío. Hay un enorme vacío. O sea, el derrumbe del socialismo en la Unión Soviética en los países de Europa, el estancamiento cubano del cual ya hemos hablado, obligan al Partido Comunista y a todos aquellos que estamos por un nuevo tipo de socialismo a plantearse una lista enorme de preguntas, entre las cuales, ya dije, hay algunas que no están contestadas. ¿Cómo se caracteriza el capitalismo actual y cuál es el camino por el cual este capitalismo avanza? Desde una democracia representativa convencional hacia una democracia representativa con participación. Ese para mí tiene que ser el destino. Y creo que el Partido Comunista no ha dicho eso con propiedad y menos con fuerza. ¿Y qué pasa con el Partido Socialista? Le hago esta pregunta porque Michelle Bachelet, ponemos el ejemplo en ella, fue marxista. Yo entiendo que ahora no lo es. Dejó de serlo en algún momento. Me refiero con la renovación del Partido Socialista. ¿Usted cree que Michelle Bachelet podría avanzar hacia allá? Hacia una sociedad socialdemocrática. ¿Como la que usted describe? Como la que yo describo, sí, debería avanzar hacia allá, si es que quiere tener futuro, si es que quiere encabezar una izquierda con futuro. Porque avanzar hacia allá significa aumentar la participación. Algo que yo le oigo decir Michelle Bachelet frecuentemente, y que creo que quiere hacerlo. Bueno, y eso significa una reforma del sistema político, donde la participación empiece desde el barrio, continúe en el municipio, continúe en la región. Y eso significa reformar lo que ya existe. Porque existen casas de participación, existen los cores, etc. Bueno, pues se trata de que eso funcione primero, y después que sea más intenso. ¿Por qué las personas no participan? Hay elecciones el domingo, y posiblemente la abstención sea gigantesca. Las personas no participan. ¿Está la oportunidad? Sí, exactamente. Y en todas las democracias occidentales hay una crisis de participación, también en Chile. Pero la política se hace con los que quieren hacer política. Y se debe hacer una política que atraiga a los que no quieren hacer política a hacer política. Entonces, yo creo que eso es una respuesta a una política mala. O a una política escasa, más que mala. Porque, por supuesto, la democracia representativa convencional tiene muchas ventajas frente a cualquier dictadura. Pero, ella tiene que mejorarse para que la gente se interese por discutir. La política es discusión, es elaboración de ideas, es crítica a lo que existe, y postulación de nuevos mundos. Bueno, y eso exige que todos hablen. Porque tampoco se trata de que unas élites tengan todo esto en la cabeza y ellas puedan decirlo. Yo doy estas ideas generales, pero si me ponen a reconstruir la sociedad, tengo que juntarme con mucho por poder reconstruirla. Porque, obviamente, nos encontramos con sociedades sumamente complejas. Donde hay que ver cómo esto se relaciona justamente con la innovación tecnológica y con el mundo globalizado. ¿Por qué los grandes empresarios están con bachelet? ¿Le llama la atención? Porque son astutos. No, no me llama la atención. Porque yo creo que han aprendido la astucia. Y la astucia es un arte muy importante en la política. Y ellos piensan que el gobierno de Nueva Chile va a mantener las matrices fundamentales del modelo actual y va a hacer cambios que eliminan los peligros de convulsiones sociales. Los empresarios, en una parte de su cabeza, tienen miedo. Y ese miedo hace que muchos de ellos prefieran a Bachelet antes de un gobierno continente. Los chilenos somos un país de consumistas actualmente. De mucho consumo. Si eso variara, si las políticas de Bachelet afectaran el consumo, ¿no existe el peligro de que esa clase media emergente, como se llama, se transforme en una oposición tenaz? Hacemos un alto, volvemos en un instante. Nos queda poco tiempo con Tomás Mulián. El MOL, yo diría que revolucionó la cultura chilena. El consumismo absoluto. Incluso la relación con el Estado. Es decir, hay algunos chilenos que a lo mejor quieren más Estado, pero ¿qué hace el Estado por mí? También una relación privatizadora del Estado en cuanto a las relaciones. Si el gobierno de Bachelet afecta a esos grupos chilenos emergentes, que son muy numerosos, ¿podría fracasar y en algún momento tener una oposición muy, muy fuerte de esos grupos de consumidores? Si eso ocurre, es una catástrofe. Porque aquí lo que hay que ser capaz de hacer es de plantear un horizonte de cambios y realizar cambios actuales que no alteren los niveles de consumo. ¿No hay que alterar los niveles de consumo? No, yo creo que no hay que alterar los niveles de consumo. Y hay que, no solo, el problema son todos los niveles, sino los estímulos al consumo. Aquí existe una serie de instituciones, como el MOL, como las tarjetas de crédito, que están detrás del consumo. Si hay que hacer una reforma tributaria, hay que buscar que ni las plazas medias, ni los sectores bajos sean afectados por ellas. Y, sobre todo, hay que buscar que esas facilidades para el consumo, que son necesarias para el funcionamiento de este tipo de sociedad capitalista, porque aquí no vamos a cambiar de tipo de sociedad. Lo que se va a hacer en el gobierno de la Bachelet es caminar en la dirección de políticas socialdemócratas, de políticas sociales más profundas, y deberían hacerse cambios estructurales del sistema político, del sistema de participación de la gente, de modo que se vayan creando nuevas actitudes. Porque, obviamente, el consumismo exacerbado puede entrar en contradicción con políticas de cambio. Pero, en la medida en que la gente pueda hablar, en la medida en que la gente pueda discutir, va comprendiendo la dinámica de los sucesos. Y, para mí, no sé si lo dije ya, me reviro, la política es hablar. Hablar, pensar, pensar la sociedad, pensar el futuro. Y eso debe ser masivo, debe ser lo más masivo posible. Y se fracasa cuando se mantienen los actuales niveles de participación, actuales niveles de participación que deben hacernos pensar qué pasa con el voto voluntario. Creo que hay que generar instituciones políticas que sean adecuadas a una sociedad donde la democracia se busca que sea más masiva. Uno de los grandes desafíos de Michel Bachelet sería base. Si es que elegía el tema educacional. Y usted ha dicho, no puede haber gratuidad total en la educación. O sea, tiene que haber gratuidad solo para algunos. Pero eso no es caminar hacia una sociedad socialdemócrata. En la sociedad socialdemócrata la educación es gratuita para todos. Porque es un principio, más que una diferenciación económica. Estoy dispuesto a discutir eso, sí, efectivamente. Cuando uno habla, comete errores. Pero peor es quedarse callado. Entonces, eso lo dije en un momento. Hoy día, pensando lo mejor, pensando sobre todo en sociedades como Argentina, como Francia, en sociedades capitalistas donde la educación es gratuita, me parece que la gratuidad debe ser para todos. Pero eso debe ir acompañado de una política tributaria que castigue a los más ricos y les cobre por la vida de los tributos lo que se les da por la vida de la igualdad educacional. ¿Es un error plantear la eliminación de la educación particular subvencionada? ¿Considera que es un error? Considero que es un error táctico. Cuando hablo de errores en política, yo hablo de error táctico. ¿Por qué táctico? Porque eso significa enfrentarse a la Iglesia. Y eso es una tarea necesaria en algunos aspectos, pero que debe ser que en el caso de Chile requiere de un enorme consenso y una enorme discusión sobre el tema. ¿Esa es una elección que sacó del gobierno de Allende? La ENU fue planteada casi al final del gobierno de Allende, casi no fue discutida y es una elección del gobierno de Allende. El gobierno de Allende ha dejado enormes elecciones, pero no podemos quedarnos solos en las elecciones de no cometer los mismos errores o las elecciones del miedo. Esas elecciones hay que tomarlas en cuenta, pero con límites. Gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Tomás Mulián nos acompañó esta noche. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado y estaremos atentos a las elecciones del próximo domingo para ver si alguna de estas cuestiones que hemos discutido hoy día se comienzan a materializar después de la noche, de la tarde-noche del próximo domingo. Buenas noches. Gracias.